El Coloso Intocable Con otra vez sus papeles de alambrado se pasaron, se cruzaron por el cerro Su rumbo habían agarrado Y van rodeando veredas como lo habían acordado Era de noche por eso la vigilancia lo clavan Por allá en Chula Vista Los tiempos los esperaron Un helicóptero andaba queriéndolos encontrar Pero entre los matorrales nada pudieron mirar Lo que hay que hacer lo vio Por a volar es ganar Catarino Callejas, El Coloso Intocable Producción 2016 La pura de negro a ganar dólares Hasta en sillitas llegaron Concillos de madrugada De los que los recogieron No se volvió a verse nada Hoy pasaron dos noches Y sin poder hacer nada Más tarde se decidieron Olor, la vida o la muerte Pero la fe que tenían Los llevó con mucha suerte Ahora andan en Chicago Con dolores se divierten